Te miras en el espejo y no te gustas, pero ¿sabes qué? Es que tú eres el pasado, tú no eres este presente, tú no eres el futuro, tú eres el pasado, porque la materia es pasado. ¡Ah! ¡No! ¿Y entonces qué voy a hacer? A mí no me gusta lo que veo. Mírame. ¡No! Me estoy arrojando, me estoy volviendo vieja. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Explícame, explícame un momento, por favor, María Inédita. Necesito una explicación. Te miras en el espejo, te miras en el espejo y no te gusta. Resulta que tú eres el pasado. ¡Ah! ¡Ah! No me digas que yo soy el pasado. Sí, señora. Usted es el pasado. ¿Usted no sabía que usted era el pasado? Pues sí, usted es el pasado. Usted no es el presente, usted no es el futuro, usted es su pasado. Su cuerpo es lo que usted pensó, lo que usted sintió y lo que usted vivió durante el pasado. Eso es lo que has creado. Eso que ves que no te gusta. Eso que ves es lo que has creado. ¡Ay! No puede ser. Necesito ayuda. Necesito ayuda, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Qué hago con esto? Entonces, vamos a trabajar hoy esta parte. Vamos a trabajar. Te miras en el espejo y no te gusta. ¿Sabes qué? Tú eres del pasado. Tú eres el pasado. Tú no eres el presente. Tú no eres el futuro. Tú eres el pasado. Este cuerpo refleja el pasado. ¿Cómo lo cuidaste? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo sentiste? Porque es que resulta que el pasado... ¡Hola, buenos días! El pasado es el que materializa. ¿Cómo así que el pasado materializa? Sí, porque el primer tiempo que existe es el tiempo del futuro. Entonces, yo me creé primero en la mente. ¿Y cómo así que yo me creé en la mente primero? Sí, usted se creó primero en la mente. Primero usted se imaginó. Primero usted se visualizó. Y luego se vio en el espejo gorda, vieja, fea, amargada, con depresión, con estrés. Entonces, ¿qué le pasa, Marimelda, si usted es el pasado? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si ese es tu caso, te quedas aquí, que hoy vamos a trabajar esa parte del espejo. Pero antes, ¿me ayudan a compartir? Ese espejo ahí como que me estorba. ¿Qué parte del espejo es? ¿Qué parte del espejo es esto? ¿Qué parte del espejo es este? Ok, voy a compartir. ¿Me ayudan a compartir, por favor? Este es un tema muy interesante porque resulta que tu pasado, perdón, tú eres, el cuerpo es el pasado porque ya lo materializaste. Este cuerpo es el pasado porque ya lo materializaste. Entonces, resulta que, vamos a publicar aquí en la biografía y voy a publicar, compartir en un grupo. Ayúdenme a compartir en un grupo, en qué grupo ustedes están. Vamos a ponerlo ahora en el autoestima, no, voy a ponerlo en superación, superación personal y motivación. Superación personal y motivación. Ok, listo. Error, no se pudo. Ok, no me dejan ahí. No me dejan. Listo, no importa. Ok. ¿Qué le pasa? Me estaba estresando. No me dejan. Listo, no me dejan. Ok, no me dejan. Bueno, entonces, hoy vamos a mirar algo que estábamos hablando ayer, pero lo estamos trabajando con este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, resulta que tu cuerpo es el pasado. ¿Cuántos tiempos conoces Lupita? ¿Cuántos tiempos conoces Vanessa? ¿Cuántos tiempos conoces Gladys? ¿Cuántos tiempos conoces María? Bueno, pues, yo conozco tres tiempos. El tiempo futuro, que es el que pienso que está adelante. El tiempo presente, que es hoy. Y el tiempo pasado, que yo lo veo atrás. O como a mí me lo enseñaron, o como yo lo percibí. Pero resulta que todo es posible, inventa tu futuro. Resulta que mi cuerpo es el pasado. Entonces, mi cuerpo yo lo pensé atrás. ¿Sí? ¿Sí? Tú creaste tu cuerpo atrás, en el pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cambiar el paradigma del tiempo. El tiempo es una creencia, el tiempo es un paradigma, el tiempo es una perspectiva y el tiempo es una manera de ver la vida. Cuando yo estaba estudiando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Cuando yo lo estaba estudiando, yo decía, pero bueno, y listo. ¿Cómo es posible que yo puedo hacer todo? Todo posible, si el futuro es mañana. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, yo mañana, ¿cómo voy a hacer mañana? Si es mañana. Pero entonces, cuando cambié esa forma de ver la vida, es que el futuro es mañana. Pero cuando yo cambié la forma de ver la vida y dije, no, es que el futuro es el primer tiempo que se crea y está aquí en la mente. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¿Usted sabe lo que yo aprendí? ¿Usted sabe lo que a mí se me quitó de encima y el peso que yo dejé de usar? Y yo, claro, claro, el futuro se crea en el pasado, porque el futuro fue el primer tiempo que tú tuviste para trabajar. El tiempo futuro fue el primer tiempo que existió, porque primero existió en la mente. ¡Ah! ¡Maravilloso! Eso se me hace agua la boca cuando yo pude entender eso. Entonces, estamos hablando de... Eso está en la página 95 de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y necesito bajar un poquito. ¿Sabes qué no? Cuando estoy haciendo el video por la fanpage, lo que yo veo es que... No veo quién entra. Bueno, está Lupita. Pero no, no estoy... Ah, es que no compartí. ¿Qué le pasa? Con razón. Es que no he compartido. En la biografía... A ver. ¡Dios mío! ¿Sabes qué debería de hacer? Ni de compartir. ¡Ah! Me estreso. No me deja compartir. No sé por qué no me deja compartir. No sé por qué no me deja compartir. Lupita, ¿me puedes ayudar a compartir en mi perfil? No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No sé. Por eso no me gusta hacer esto aquí en este... En el video de aquí de Facebook Live. ¿Por qué no me deja compartir? ¿Por qué no me deja compartir? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Bueno. No sé qué le pasa a esto. Hola, buenos días. Estoy... Estoy... No sé qué le pasa. No me deja compartir. En el perfil mío no me deja compartir. Pero bueno, no me importa. Voy a respirar. Voy a desestresarme porque ya me estresé. Ya me dio rabia. Ya me... Ya me... Ya me dio rabia. Ya me molesté. Mejor dicho. Porque es que voy a compartir y no sé qué le pasa. Y no me deja. Listo. Y me alimenta y entres que un cerebro estresado no crea el futuro. Bueno, y entonces... O sea que este... Todo es posible inventa tu futuro. Es mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Porque no sé manejar el estrés. Por eso. Por eso es una mentira. Pero no es que sea mentira que todo es posible inventa tu futuro. Es que es mentira que usted es capaz de controlar el estrés. Pero espérate un momentito. Espérate. Tranquila. Tranquila. Tranquilízate un momentico. ¿Cómo así? Claro. Porque usted hoy es el reflejo de sus emociones. Y resulta que usted hoy le da estrés por todo. Usted le estresa todo. Y un cerebro estresado no puede crear el futuro. Para crear nuevos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. Pensando. Sintiendo. Viendo. Viendo los cambios y los beneficios a largo plazo. Estás estresada. Pero ¿cuándo te estresas? Pues en este preciso momento te estresaste. ¿Y por qué te estresaste? Porque es que no me comparten el video. Por un lado no me lo comparten. Yo no estoy viendo que lo comparten. Ni una vez han compartido. Y eso me estresa. Estoy enojada. ¿Y qué más te estresa? Y me estresa que voy a compartir mi video en mi página. Y tampoco me deja. ¿Qué por qué? Que es que ya está duplicado. Ay, no, no, no. Que estrés, que estrés, que estrés, que estrés, que estrés. Ay, que desespero, que desespero, que desespero. Me dan ganas de tirar todo a la, a una palabra que empieza por M. Es que no sé cómo. Lupita, no sé. Tienes configurado tu perfil para que no se hagan publicaciones. Por eso no puedes. Ah, no, pues qué maravilla. Ah, qué maravilla, Lupita. O sea que yo no puedo compartir mi video en mi fan. En mi fanpage la puedo compartir. Pero en mi página de perfil no puedo. Porque yo misma me configuré para que no me etiqueten. Ah, o sea, víctima de mi propio invento. Ay, no. Alabado sea el Señor, Cristo me ama. Y yo aquí toda contenta de que me voy a mirar en el espejo. No, ¿cuál mirar en el espejo? ¿A qué hora me voy a mirar en el espejo? Sí puedes, pero tú misma lo configuraste. Claro, claro. Yo misma lo configuré. O sea, yo soy la víctima de mi propio invento, Lupita. Así es la vida. Así es la vida. Y uno hablando de autoestima. Y uno hablando de belleza. Y uno hablando de maravillas. De todo es posible. Inventa tu futuro. Y cuando uno va a compartir un náil web. Pucha video. No, 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 no. No se puede. No se puede compartir. Entonces, eso me saca del quicio. Y entonces, un cerebro, así como estoy en este momento, me perdí. Take it easy, my love. Take it easy, my love. Take it easy, my love. ¿Cierto, Lupita? Que es muy bueno hablar. ¿Cierto, Lupita? Que es muy bonito decir. Sí, todo es posible. Tranquilízate. Tranquilízate. Sí, todo es posible, Marimelda. Tranquilízate. Tome agua, respire. Tome agua, respire. Como que si funcionara eso. ¿Será que el agua funciona o es mentira? Miren, meneja, arrugas tan horribles. Adivinen cuánto cortisol he generado en este preciso momento. Generé cortisol para una hora y media. Ya me, ¿sabe qué? Ya me enojé. Sí, es muy fácil hablar, Lupita. Hablar. Hablar es lo mejor. Hablar, bla, 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 bla. Víbalo. Siéntalo. Manejelo. Hágalo. Hágalo. Si es tan berraca. Hágalo si es tan berraca. ¿Todo es posible? Sí. Ok. Ya, me tenés cansada. Con el todo es posible. Inventa tu futuro. Claro. Claro, inventa tu futuro. Pero en este momento, ¿cuál futuro? ¿Y cuál puta mierda? Lo que tengo ganas de decir palabras. Pero tranquila, Maribel, que está en público y no puede decir palabras. Y no se le puede salir lo colombiano, ni lo paisa, ni lo hija de don Darío. Y enseguida llama a mi papá. Ah. Bueno. Entonces, voy a volver a retomar. Voy a volver a retomar. Y el tema de hoy dice que si usted se mira en el espejo. No, Lupita, esto porque está en vivo. Si no estuviera en vivo, yo estaría aquí, en serio, así de verdad. Es una rubilleta. No, pues total. ¿Cómo le parece a la niña interior mía? Esa sí es brava. Esa es una hijueputa brava. Y fuera de eso es paisa. Y como paisa se respeta, dice que hay jueves. Me imagino que no hay niños aquí hoy. O ahora dirá que me dirán. No, no se puede decir palabras. Bueno. Entonces, en este preciso momento tengo una cosa que se llama. ¿Ustedes qué creen que me dio? ¿Que me dio frustración? ¿Que me dio rabia? ¿Que me dio ansiedad? ¿Que me dio? ¿Que me dio? A ver, vamos a averiguar. ¿Qué emoción ustedes pudieron ver reflejada en mí en este preciso momento? Que yo quería compartir el video y no pude. Hoy no hay niños. Ah, bueno, entonces puedo decir palabras. ¿Quieren que saque la colombiana grosera la que yo realmente soy? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Pero si me dan permiso de sacar la colombiana a la grosera. ¿Sí? Que mata y come el muerto y juega. Julia. ¡Uy! ¿Y saben qué? Ya no me dieron ganas ni de leer. Ya estoy. ¿Y saben cómo tengo el escritorio? Miren. Miren. Miren el escritorio. Miren qué desorden. Miren. Miren esto. Esto es una. Esto. 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 Yo no puedo trabajar así. Yo no puedo trabajar así. No, no, no. Para mí es imposible. Entonces, ¿yo qué soy? ¿El pasado, el presente o el futuro? Ansiedad y estrés. Ay. Deme un segundito. Yo respiro profundo. Vi frustración, coraje, desesperación de una berraca paisa. Yes. Yes. Vi frustración. Me frustro. Me frustro. Me frustro. Me frustro cuando quiero compartir. ¿Y para qué quiere compartir? Para que esto se haga más interesante. Porque yo sola con tanta información y con tanta mierda que sepa. ¿Qué putas? Si cuando tengo el problema no lo sé solucionar. ¿Para qué quiere escribir un libro si cuando lo escribe y no es capaz de leerlo? Y fuera de eso no lo lee. Y fuera de eso no lo aplica. ¿Para qué quiere leer tanto? ¿Para qué quiere averiguar tanto? Si usted no aplica. Le estoy diciendo cuando tenga rabia, respire y tome agua. Se lo estoy diciendo. De todas maneras posibles le estoy diciendo. Cuando tenga rabia, respire. ¿Pero qué voy a respirar? ¿Pero qué voy a respirar? ¿Por Dios? ¿Por Dios? Si lo que estoy es agitada y desesperada. Yo vi una actriz. Ay, tan hermosa. Ay, la vida es un drama. La vida es así. Así, mira. Facilidad de cambiar los papeles. ¿Qué quieres que te haga? ¿Un drama de la vida? ¿O qué quieres que te haga? Una felicidad. Así, mira. Se hace así. Sí, ándale. Ay, ustedes me hacen reír. Entonces, Marimeida, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar agua? ¿Va a respirar? ¿Se va a reír? Oh, my God. ¿Qué enredo de emociones los que manejamos? Y eso que yo lo estoy haciendo consciente. Pero el hecho de que yo sea consciente no quiere decir que yo no lo sienta. Son dos cosas diferentes. Marimeida, respira profundo y sigue con su transmisión. Ok, me voy a parar. Oh, my God. Voy a respirar profundo. Voy a tomar agua. Ay, señor, ayúdame. A ver, que me voy a parar acá. A ver, voy a hacer el ejercicio que se supone que enseño. Una cosa es enseñar, otra cosa es hablar y otra cosa es hacer. Una, son dos cosas, son tres cosas totalmente diferentes. Habla muy lindo, sí, divino, precioso. Pero apenas va a compartir un video, se estresa. ¿Cómo le parece? No, 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 no. Bueno, ya me estresé, jue, Julia. Ahora, ¿qué era lo que yo había dicho? ¿Cómo se hace el ejercicio? Ya me olvidó cómo se hace el ejercicio. Ah, Lupita, ¿usted me puede ayudar? Porque acuérdense de una cosa. El alumno supera al maestro. Ustedes no han visto que los hijos nos miran a nosotros y dicen, mi mamá, cómo habla de mierda en el Facebook y mírela aquí toda estresada. ¿Ustedes creen que los hijos me van a hacer caso? ¿Usted cree que mi marido me va a decir, mírala cómo habla de mierda en el video y aquí se quiere comer aquí a todo el mundo? Mata y come del muerto, sí, hijo de puta, mata y come del muerto porque estoy brava como un putas. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Lupita, ayúdeme, porque no sé. ¿Ya se me olvidó? Tanto que habla. Bueno. A ver. Toma agua. Ok. Toma agua. Toma agua. Listo, Lupita. Tomo agua. Pero estoy puta. Lupe, Lupe, estoy puta. Porque es que yo les digo que compartan y ninguno comparte. Ninguno. Ninguno comparte. A ver, a ver, ¿dónde están los compartidos? No veo ni uno. No. Y yo aquí como una, todos los días a las once y once, a las once y once, a las once y once y a las once y once. Y algún día, 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 y algún día no llega. Ya, ya me cansé. Estoy hasta la madre, como dice mi esposo mexicano, no dominicano, mexicano. Dice, estoy hasta la madre. Ay, ay, qué pena, Lupita. Oh, que tomé agua. Oh, tomo agua. Ay. A ustedes les ha pasado que les dicen que toman agua y no toman agua y siguen hablando como unas loras mojadas. Ok, tomo agua. Tomo agua. Como estoy tan estresada, me toca respirar once veces. Ay. Tiene que ser parada. 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 A ver, se me olvidó. ¿Me pueden ayudar? A ver, yo belebo. A ver, Lupita me había escrito. Voy a ver qué más me escribió Lupita. Dice. Toma agua, ponte de pie, respira y estírate hacia arriba y abajo once veces. ¡Ay, I love you so much! ¡I love you, Lupita! Cuando yo esté así de mal, me hace el favor y me ayuda. Cuando yo esté así de mal, me hace el favor y me ayuda. Por favor, thank you, Lupita. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you so much. ¡Ay, y abajo once veces! Ok, ya hice las once veces y esta otra, miren esta. No, me falta una. No sé si me la escribieron. Pero toma mucha, mucha agua. Yo voy a compartir cuando ya no tenga, eh, que, y yo, ¿cómo es cuando ya no te gane el estrés? Ok, perfecto, listo. Esa es una recompensa. Listo. Listo, Lupita. Entonces, vas a compartir cuando me baje el estrés. Estás manejando una recompensa. Me parece perfecto. Vane dice, debes ir al casting para una novela. Sí, sí, de Marimeida, el espacio de la vida real. Ya, ya, es todo un drama. Descargar la energía con los pies descalzos pisando la tierra. Yes, listo. Entonces, mira, aquí tengo, voy a hacer este ejercicio. Aquí, tengo los pies descalzos y pisando la tierra. Y alzo las manos, bajo, toco la tierra. Me ven ahí. Yes, hola Gladys. Aquí haciendo un ejercicio para el estrés. Para el estrés cuatro y para el estrés cinco. Y toco la tierra y le voy a dar un beso a la tierra. Ay. Y tengo, y digo, me rindo. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Ay, y le doy un beso a la tierra y me quedo ahí. Oh, my God. Me paro. Me paro. Y le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, que sea mi Espíritu Santo. No el espíritu de Lupita, no el espíritu de Gladys, no el espíritu de nadie. Mi Espíritu Santo. Mi ser divino. Mi luz. Mi ser de luz. Por favor. Me puede entrar. Puede entrar en mí, que ya mi cuerpecito está limpiecito de rabia. ¿Ok? Ya. ¿Me puede entrar? Llámelo, llámelo, que él va a entrar. Y todos mis guías divinos. Mis guías divino. Voy a organizarla. Déjenme un segundito que voy a traer más agua, porque el estrés fue tan alto que se me cagó el agua. ¿En qué voy a traer el agua? Déjenme un segundo. ¿Qué? 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 Gracias. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me hubiera traído. El hubiera no existe. Ahí estoy con el hubiera. Me hubiera. Me hubiera. Ya llegó María Inelita relajada. Voy el 17 de marzo. Bueno. Ya llegó María Inelita. Ya llegó María Inelita. Ya María Inelita llegó otra vez. Bueno. Me gustaría que. Bueno, les voy a escribir la frase. Si la escribieron. ¿Escribieron la frase? O se las escribo y se las mando por WhatsApp en privado. ¿Qué quieren? Bravo. Ya llegó contenta. Ya llegó feliz. Ya llegó contenta. Ya llegó feliz. Bravo. Eso. Sí se puede cambiar los estados de ánimo cuando somos conscientes. No quiere decir que no los volvamos a sentir. Todos los días vamos a sentir estrés. Todos los días vamos a sentir rabia. Todos los días vamos a sentir porque es del ser humano. Bueno, esa niña que se estresó es la niña mala que hay en mí. Esa niña que se estresó es esta niña. Sí, mándame la frase. Sí, sí, por WhatsApp. Sí, sí, por WhatsApp. Yo paso delicioso. Sí, sí, por WhatsApp. Ja, ja, ja. Listo. Ahora sí que María Inelda ya tiene un cerebro relajado. Un cerebro... ¿Se acuerdan lo que hace el estrés? Entonces, quiero mostrarles lo que hace el estrés porque el estrés se vive en el presente. ¿Sí? El estrés no se vive en el pasado. El estrés se vive en el presente. Es una emoción a corto plazo. Entonces, vamos a ir. Vamos por partes. Primero, hay tres emociones o tres, digamos, las enfermedades emocionales o las enfermedades mentales más graves que tenemos para el siglo XXI. Adivinen cuáles son. ¿Cuáles son las tres enfermedades más graves que tenemos en el siglo XXI? Ay, Lupita, ya me di cuenta que sí estamos en el siglo XXI. Ay, Lupita, ya me di cuenta que sí estamos en el siglo XXI. Las más graves son la depresión, la obesidad, la depresión, el estrés, la ansiedad. Ansiedad, estrés y depresión. Entonces, vamos a ir trabajando. Se me corta el internet. Es que quiero buscar aquí algo muy importante. ¿Qué se me hizo? Ay, bendito, mami, Dios. Pero quería mostrarles antes la vibración, la fuerza, la mente. Ustedes sí pueden creer que yo escribo tanto que no encuentro las cosas. El estrés, el estrés, el estrés, el estrés, el estrés. Ok. Quería mostrarles esto. Listo. ¿Cuáles son las enfermedades más graves del siglo XXI? Señoritas, estamos en el siglo XXI, no en el XXV. Que esta semana estaba viendo una película que hablaba del siglo XXV. ¿Cuáles son las actividades más graves que hay en este siglo XXI? Y dentro de 10 años estaba averiguando, muchachas, que la depresión, el estrés y la ansiedad van a ser las tres enfermedades que van a ser las que van a originar las incapacidades. Por ejemplo, ahora a una persona con cáncer se le da incapacidad. A una persona con un problema de, digamos, cardíaco se le da incapacidad. A una persona con estrés no se le da incapacidad. Pero resulta que dentro de 10 años, en el futuro, la enfermedad del estrés va a ser una enfermedad que va a dar incapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto sí es un problema grave. Este estrés me altera las habilidades cognitivas básicas. Y para yo inventar el futuro, yo puedo inventar mi futuro. Pero un futuro con estrés no se vista que no va. Un futuro con ansiedad no se vista que no va. Un futuro con depresión no se vista que no va. Lo que usted va es para el suicidio y para la muerte. Entonces, resulta que el futuro tiene que ver con, altera las habilidades. El estrés es a corto plazo. ¿Qué me acabó de pasar? Me acabó de dar estrés. El estrés da en el presente. El estrés no da en el pasado. Y el estrés no da en el futuro. Hasta ahí les queda claro. ¿Sí? Me dicen sí, no. Y si no me dicen, no importa. Yo os continúo para no volverme a estresar. Entonces, resulta que el estrés es una emoción que se da a corto plazo y se da en el tiempo presente. Eso es muy importante. Listo. Entonces, el estrés. Y ya no tarda en marcar a mi papá. Oye, mi papá, ¿qué le pasaría que no ha marcado? ¿O será que no he oído? Ya no tarda en marcar mi padre. Si no es que ya ha marcado y no le he oído. No, no. Ok, voy. Bueno, quiero que nos quede muy claro hoy lo siguiente. El estrés altera las habilidades cognitivas. ¿Qué y cuáles son las habilidades cognitivas básicas? La percepción. ¡Ah! La concentración. ¡Ah! La memoria. ¡Ah! No way. El procesamiento de información. La planificación está dentro de las áreas cognitivas básicas. Yo no sabía. Y la decodificación. Yo tampoco sabía. Y la selección de contenidos. El análisis. El ordenar. El organizar. El elaborar. ¡Oh, my God! Y ese pensamiento crítico reflexivo. La creatividad es un área cognitiva. ¡Oh, my God! Comparar. Una cosa de otra también es un área cognitiva. Clasificar. ¡Oh, my God! Autocontrol de los procesos. ¡Oh, my God! La imaginación está aquí. En la percepción. Está en la percepción, Lupita. La imaginación está en la percepción. Hasta ahí. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! 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 ¿Usted quiere ver la imaginación? ¿Sí o no, Lupita? Mira lo que tengo por aquí. ¿Adivinen quién es esta? ¡Ay, no! Definitivamente yo sí me río mucho. En las habilidades cognitivas está la imaginación. Exactamente. ¿Y qué estamos nosotras aprendiendo? ¿Cómo se llama lo que estamos aprendiendo? Reprogramación neurocuántica. ¡Oh, my God! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto me encanta. Esto es una cosa que me fascina. Me fascina. La marimelda pensativa. ¿Qué maravilla? Entonces, vamos por partes. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando empezó el video? Lo primero es que yo me estresé. Yo me estresé. No lo mando a decir con nadie. Es una realidad. ¿Es parte de la vida? Sí. Así es la vida. Así es la vida, como dijo Lupita. Así es la vida. El estrés es bueno. El estrés es el que me hace tomar acción. El estrés es el que me dice, puta, pares y a ver, mija, que a ver, ¿pa' dónde vamos, pues, mi amor? ¿Va a compartir o no va a compartir? Pues, Gladys, ¿o qué? ¿O es que qué? ¿O qué? Hay que compartir, hay que tomar acción, hay que moverse, hay que acelerar el metabolismo, hay que mover las manos, porque yo aquí, en estado de plenitud y ansiedad, no podría hacer el video, porque entonces sería de esas que hablan así. Bueno, niñas, hoy vamos a ver lo que son las habilidades cognitivas. Y entonces, dentro de las habilidades cognitivas, tenemos la percepción, la concentración, la memorización, la imaginación, y tenemos los pensamientos. Y entonces, bueno, de todas maneras, respiren profundo, tomen agua. Y bueno, yo no voy a mover mucho mi cara, porque entonces yo me voy a arrugar. Y pues yo sí les digo que hay que manejar mucho la paz, la paz, la paz, y sobre todo el amor, el amor incondicional. Y pues, o sea, uno tiene que vivir por allá en el cielo. Ah, porque, ay, no, no, no sienta, no sienta esa emoción negativa, Lupita. No le dé rabia, Lupita, que usted es escritora, Lupita. Lupita, no le vaya a dar rabia. A las escritoras no le da rabia, Lupita. Gladys, si usted es una mamá de cuatro y de cinco hijos, ¿usted cómo le va a dar rabia a mami? Mami, pero si usted es nuestra mami, mami. Usted es nuestro ejemplo, mami. Y, 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 ay, ¿cómo se llama la otra niña que hay acá en el equipo? Ay, Mane Muriel. Pero, pero, ¿cómo así? Si, si, si nosotras somos, o sea, nosotras somos de nosotras, de, de, de la compañía de nosotras, y somos lo más nice, ¿esas niñas no se pueden equivocar? ¿Cómo así? Si nosotras somos las niñas y las jóvenes que estamos inspirando al futuro. Y, y nosotras somos parte de, de esa juventud. Váyase con eso, pala. Ya sabes que a mí no me venga a hablar huevonadas que no son. No le puede dar rabia porque eso es malo. No, 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 no. Tome agua, tome agua y respire. Pero usted no sienta. Pero, ¿cómo que no sienta? Si tengo rabia. Ay, volvió y me dio rabia. Ay, no, no, pero entonces yo estaba haciendo una obra de teatro, ¿sí o no? Ok, una obra de teatro. Entonces resulta que nosotras estamos haciendo una reprogramación neurocuántica. Y resulta que el primer paso es observarte. Observarte. Para eso que me hice unos ojos bonitos. Miren cómo me estoy dibujando de hermosa, mamacita. Hasta me dibujo divina, preciosa, divina ya. Ay, entonces resulta que entonces yo empecé a observarme hoy. Y dije, oh, me voy a observar. Claro. Y entonces resulta que yo tengo una lista de las cosas que me estresa. Se vio estresada. Pero ya voy aprendiendo a vivirlo, a enfocarme. Exactamente. O sea, no es que no te estreses. Es que hay quien le dijo a usted, Adriana, que usted no se tiene que enojar. Adriana, usted se tiene que enojar. Cuando le toca enojar, hijo de puta. Y cuando le toca sacar el machete, paisa se lo saca. A mí no me van a ver delante de mí mis narices, las huevas. No, no me parece. No es así. Ay, Adriana, pero es que usted, ay, usted es una persona que es muy espiritual. Entonces usted no se puede enojar. A mí vaya hacia la mierda con eso. ¿Cómo que no me puedo enojar? Es que usted es escritora, María Inmilda, y usted está enseñando cómo ganar autoestima. Y usted no se puede enojar. Controlese, controlese. Eso es mentira. Partamos de ahí. Es mentira. ¿Por qué? Porque como ser humano tienes que aprender a expresarte. Punto. ¿Y qué? ¿Y me expreso la rabia? Sí. ¿Y expreso el estrés? Sí. El problema es que me quede todo el día dentro del estrés. Yo ya lo expresé. Ya me desahogué. Ahora, ¿quiero matar del muerto? No tanto. Solamente quiero expresarlo. Tengo que expresarlo con gritos. Pues si le toca, a veces le toca. A veces le toca. Trate de que no. Pero, por el momento, voy a calmarme y voy a mirar. ¿Ok? Entonces, resulta que la lista de las cosas que te estresan, Gladys, siempre las debes de mantener a la mano. Lista de pecados. Lista de frustraciones. Lista de culpa. Lista de cosas que te estresan. Esta lista es sagrada. ¿Por qué? Porque yo hoy, conscientemente, me di cuenta de que me estresé. Conscientemente estoy hablando como estoy hablando. No lo estoy haciendo porque no me di cuenta. Yo sí me estoy dando cuenta. Yo en este presente, en este momento, me estoy siendo consciente de lo que me está sucediendo. Pero cuando yo soy consciente, no quiere decir que no me dé rabia. Cuando yo soy consciente, no quiere decir que no me dé estrés. Cuando yo soy consciente, no me quiere. No. Sí lo vivo. Sí lo siento. Pero, take it easy, man. Bien, entonces, tengo la lista de los pecados. Tengo la lista de lo que me frustra. Tengo la lista de lo que yo me siento culpable. Tengo la lista de las cosas que me estresan. Entonces, resulta que el tiempo aquí, por eso esto es cuántico. Cuántico tiene que ver con el tiempo. Ay, no, 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 Vane, no te vas, Vane. I love you, Vane. Necesito que hablemos. Ya tengo tu cuadro clínico. Aprendí que el estrés hay que experimentarlo, observarlo y superarlo. En lo personal, tiendo a reprimirlo. Y eso no se hace. Porque si reprimes el estrés, lo que haces es que prolongas el estrés y te pasa a la frustración. Entonces, ese era lo que hoy quería darles, mostrarles, mostrarles en vivo y en directo. Pero no, yo no iba a hacer eso, iba a hacer otra cosa. Lo que pasa es que salió de esa manera. Pero sí quería leerles algo. Quería. La función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. Lo que quiere decir que para crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés, lo que hay que hacer es activar la observación. Lo del berrinche fue naturalito. Sí, ese soy yo. O sea, esa es María Inelda. María Inelda es así. Pero, ¿qué pasa? Que yo sé conscientemente que tomando agua, parándome, tocando la tierra, respirando, se lo entregué al Espíritu Santo. A mi Espíritu Santo, no al Espíritu Santo del perro, ni de Dali, ni de Gladys, ni de Lupita, ni de Vanessa, ni de Adriana. No, no. Mi Espíritu Santo. Lo llamé y le dije, ¿sabe qué? Ya, apodérese de mí, que yo ya no puedo. La divinidad está conmigo. Me abajé. Me rendí. Rendirse. Tocar rodillas. Doblar rodillas. Ríndase. Ríndase. Rínderte. A lo que tú te rindes, no, a lo que te resistes, te somete. A lo que aceptas, se transforma. Metas eso en la cabeza. Metas esa frase aquí. Me rindo. La divinidad está conmigo. A lo que yo me resisto, me somete. A lo que yo acepto, me transforma. La divinidad está conmigo. Lo que más necesito ya, María Inmelda. Listo. Respiro profundo. Tomo control otra vez de mí. Y la función del cerebro, al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés, él lo que hace es, oh, es que ya María Inmelda se observa. Ah, es que María Inmelda ya tiene una lista de pecados, de frustraciones, de culpa y de cosas que la estresan. Ah, ya estoy entendiendo. Pero es que una cosa es escribirlo. Otra cosa es hablarlo. Y otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Cada día de tu ser, cada día de tu existencia. Como por ejemplo, este escritorio, lo tengo vuelto nada. Pero es que yo lo necesito así porque he estado con la niña activada haciendo estas cosas y yo necesito tener todos los colores. Mira, todos los colores están ahí. ¿Sí? Todos los colores, todos los colores están acá. ¿Por qué? Porque he estado tratando de entender este libro. Lo estoy colocando aquí otra vez, pero entendiéndolo en tiempo presente. Voy entendiendo exactamente. Gladys, es que no es fácil. O sea, realmente esto no es fácil. Si fuera fácil, estaba mirando las estadísticas, la enfermedad del futuro y la enfermedad grave es el estrés, la depresión y la ansiedad. Son las tres enfermedades que dentro de 10 años van a ser motivos de incapacidad. O sea, que a usted, a una persona estresada no va a poder trabajar. Así como una persona que tiene cáncer hoy no puede trabajar, de igual manera una persona estresada no va a poder trabajar, no le van a dar trabajo en ningún lado. Una persona con depresión no le van a dar trabajo, la van a incapacitar. Una persona con depresión, las tasas de suicidio aumentaron en un 24% en los dos últimos años. Entonces, esto no es fácil. Si fuera fácil, el 80% de la comunidad sufre de obesidad. Y una de las causas de la obesidad es precisamente el estrés. De 10 personas, 8 sufren de estrés. Entonces, esto es un problema grave, pero yo no lo había visto grave. Yo simplemente decía, todo es posible, inventa tu futuro. 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 Pero me miro en el espejo y mi cuerpo habla. Entonces, María Imelda, ¿de qué me estás hablando si tu cuerpo está gordita? ¿De qué me estás hablando, María Imelda, si tu cuerpo te está diciendo que tienes un problema? Porque mi cuerpo sí habla. Ese sí me dice lo que es. El cuerpo me dice cuando se me cae el pelo, cuando me da hipertiroidismo, cuando me da tiroides, cuando me da cáncer, cuando me da obesidad, cuando me da cosas en el cuerpo. Mi cuerpo habla, mi cuerpo dice a gritos lo que me está sucediendo. Entonces, yo dije, oh, voy a volver a leerme el libro y a practicarlo, que es que es otra cosa. Una cosa es leer y otra cosa es practicar. Entonces, dice, para crear estos nuevos circuitos neuronales es necesario que le desutilización a la mente. Pero resulta que la mente, la percepción, la concentración, la memorización y la imaginación están bloqueadas por el estrés. ¿Cómo les parece? Oh, what? ¿Qué? Ah, no, pero es que si eso lo hubiera dicho desde el principio, nos habríamos ahorrado un poco de cosas. Sí, pues yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Yo lo escribí. Una cosa es escribirlo, otra cosa es vivirlo. Y ahorita, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy experimentando. Y el estrés es la consecuencia física del estilo de vida frenético que estamos construyendo. Exactamente mi amor, exactamente mi vida. Entonces, la frase que yo puse hoy, que me encantó esa frase, dice así. Ah, porque las frases son lindas. Otra cosa es vivir la frase. A mí no me hable un pastor gordo diciéndome que el cuerpo del Espíritu Santo y el bien gordo. Me dan ganas como de decirle, oíste, ¿de qué me estás hablando? Vos sos pastor y el cuerpo tuyo, que es el cuerpo del Espíritu Santo, lo tenés como un poquito desbaratado. ¿Qué tanto manejo de emociones tiene el pastor? ¿Qué tanto manejo de emociones tiene el pastor? ¿Qué tanto manejo de emociones tiene el pastor? Pregunte, pregunte. Bueno, eso fue un pequeño charar, 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 que hice ahí. La frase que yo puse hoy, que me encantó, se la voy a leer. Te miras al espejo y no te gustas. Dios comienza hoy a crear el cuerpo del futuro. Vamos a crear el cuerpo del futuro. Muchachas, ¿quieren crear el cuerpo del futuro? Sí, sí, sí. No estoy diciendo, Lupita, que vamos a tener 20 años. No, yo no te estoy diciendo eso, Lupita. Yo te estoy diciendo que hoy con 47 años vamos a tener un cuerpo de una mujer de 60 años, una mujer de 50 años, una mujer de los años que sean bonita, hermosa, con esa piel brillante, con ese pelo que no se le cae, con ese pelo que es brillante, que ella cuando llega ilumina y que cuando llega dicen, uy, qué mamacita, qué vieja más linda de María, mi amor. Usted, uy, usted está vieja, pero está muy linda, mi amor, al estilo paisa, al coqueteo paisa. Ave María, mi amor, y usted tan linda, ¿para dónde va? Ave María, pero, uy, mamacita, pero usted está vieja, pero ¿sabe qué? Eh, yo no sé cómo, ahora cómo los jóvenes coquetean, pero cuando estaba en mi época coqueteaban así. Ahora no sé cómo coquetean. Yo estoy hablando de la coqueteadera cuando tenía yo 20 años, no sé ahora cómo coquetean, pero yo me acuerdo renacimiento, exactamente, un renacimiento. Mira, Gladys, tú tienes 41 años, Gladys, y no, y lo digo público porque ya lo pusimos público, o sea, nosotras que estamos aquí en este público, eh, somos públicas, somos unas mujeres públicas, y Gladys ya me dijo, tengo 51 años de edad, y Lupita tiene 47, y Vanessa tiene 26, y Luisa tiene 20, Luisa, ¿cuántos años que tienes? No me acuerdo. Y Alejandra, yo sé que Alejandra ve el video ahora, Alejandra tiene 28, y Adriana tiene 44, y a Adriana tampoco le da pena decirlo. ¿Sabe qué tipo de mujeres somos nosotras? Somos las mujeres del futuro. Es que me encanta, es que me fascina poderme visualizar como la mujer del futuro. Qué rico, una mujer, una mujer enérgica, una mujer que sabe gestionar el estrés, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que brilla por su presencia, no por su edad, sino por la presencia. Una mujer que dice, wow, llegó Marimelda, qué mamacita, eh, María, mi amor, usted me pone nerviosa. No hablo de, ay, que vamos a coquetear, no hablo de eso, hablo de que nuestros esposos van a decir, uy, mi amor, usted cada día está más hermosa, y yo cada día me enamoro más de usted, porque usted cada día está más linda, usted cada día tiene algo que me gusta más como mujer. Eso es lo que, vamos para allá, pero tranquilas, todo con calma. Entonces, comienza hoy. Esto me gustaría que se lo compartieran ustedes en su, en su, o las etiqueto. Las voy a etiquetar. Las voy a etiquetar. Voy a etiquetar a Lupita, que va a ser la mujer del futuro. Voy a etiquetar a, voy a etiquetar a Vane, voy a etiquetar a Adriana, voy a etiquetar a Amanda, voy a etiquetar a, a Jenny, Jenny la voy a etiquetar. Voy a etiquetar a Luisa, Luisa Zapata. A ver, ¿quién más? ¿Qué más mujeres hay aquí? Maravillosa. Claro, claro, Gladys, mira, es otra percepción, esto es otra forma de ver la vida. El futuro no es mañana, el futuro es hoy. Y como hoy terminó el día, y yo supe controlar, supe gestionar, yo no dije que no sintiéramos rabia, yo no dije que no sintiéramos estrés, yo no dije que no sintiéramos las emociones negativas, yo dije, gestionemos las emociones negativas, que es diferente. Bueno, yo he terminado por hoy, mi papá no me llamó, me parece muy raro, le voy a hacer el reclamo. ¡Oh! Papá, ¿usted por qué no me llamó hoy? No sé qué pasó. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Esto es todo por hoy. 26 años. Entonces, Vane es una mujer de 26 años. Imagínate, Vane, lo que yo te estoy enseñando hoy, en mi caso, que tengo 50. Si te imaginas tu futuro, yo a la edad tuya, con la información que tienes, que yo te estoy dando hoy, a la edad tuya, te aseguro que vas a hacer todo lo que tú sueñas ser. Yo te lo aseguro. Es más, yo metería la mano al juego. Es más, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mi amor. Estoy convencida. Todos esos sueños. Pero tenemos que empezar a crear el cuerpo de la mujer que queremos en el futuro. Pero, ¿cuándo se empieza a crear ese cuerpo? Hoy. Hoy, muchachas. No mañana. Hoy. Qué padre si nos hubiéramos conocido esta información a los 26 años. Sí, Lupita, o sea, pero bueno, no sé, Dios nos puso aquí, Dios de pronto nos dio la oportunidad de que a los 50, de pronto nos puso embolatadas todo este tiempo, a lo mejor tuve nueve bancarrotas, a lo mejor se me tuvo que caer mi bello y hermoso pelo, a lo mejor me engordé también para eso, porque si yo no me hubiera engordado, muchachas, yo no estaría viendo este libro desde esta perspectiva. Porque este libro lo estoy viendo. Y yo digo, pero yo no escribí, pues, todo es posible, inventa tu futuro. ¿Qué le pasa que está gorda, Marímita? Entonces, creo que, no, Lupita, creo que lo que vamos a hacer nosotras, Lupita, es que vamos a ser las abuelas del futuro, vamos a ser las abuelas del futuro, las abuelas millonarias, las abuelas saludables, las abuelas felices, porque mi mamá murió pobre, en depresión, perdón, enferma. No estoy diciendo que no nos vamos a morir, nosotros sí nos vamos a morir, obvio. Pero, es más, a lo mejor hasta la inmortalidad existe, pero eso dejémoslo por allá en otro paseo. Pongámoslo aquí, Lupita, mira, nosotras, mi mamá murió de cáncer en el estómago, un cuadro alto de depresión, murió jubilada, no tampoco pobre, porque, pues, no puedo tampoco decir que murió en la miseria, no, unas condiciones bien, jubilada, estuvo bien. Y mi papá también está bien, o sea, tampoco puedo hablar que somos pobres, no, no, somos clase media normal. Pero, yo vi a mi mamá morirse de esa manera, y yo dije, mami, me enseñaste a amarme, mami, me enseñaste a quererme, mami, me enseñaste a valorarme, mami, gracias, gracias, gracias por morirte de esa manera, para que yo pueda tomar conciencia y para que yo me pueda dar cuenta de que yo puedo hacer un futuro diferente. Entonces, Lupita, Gladys, nosotras somos las abuelas del futuro. Nosotros somos las abuelas millonarias, saludables y felices, con las tres Is. No una. Yo no quiero salud y pobreza. No, yo quiero salud y riqueza. Sí, pero es que yo quiero salud, riqueza y depresión. No, 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 yo quiero salud, yo quiero dinero y yo quiero felicidad. Yo no quiero ser feliz y pobre, feliz y enferma, pero con dinero. Dinero, felicidad. No, 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 yo quiero las tres. A mí me da las tres, por favor, me sirve las tres. Lo pido ya, lo pido hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Te miras al espejo y no te gustas. Si te miras al espejo y no te gustas, comienza hoy a crear la mujer del futuro. Señoritas, muchas gracias, muy amable. Les voy a leer lo que escribieron, que yo ya me emocioné y yo ya estoy muy feliz. Con toda la escena que hice hoy. Oh, my God. ¿Cómo les pareció? Bueno, ya me han dicho que aprendieron. Yo creo que sí hoy. No, mentira, voy a preguntar. Es importante. Nunca había visto esta belleza. Vea, si yo no me hubiera engordado este libro, lo tendría en el baúl del olvido. Pero ¿sabe qué librito? Es gracias, mi amor. ¿Y sabe por qué le doy gracias? Es porque usted se engordó, mija. Hoy estoy muy paisa, María, mi amor. Qué paisa tan paisa. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a leer. Hola, buenos días. My, van a irme, van a irmosa. Marta Moreno. Marta, ¿dónde andabas? Marta se salió del grupo de WhatsApp. Marta ya no quiere estar con nosotras. Bueno, Marta, te lo estás perdiendo, Marta. Marta, usted se está perdiendo. Un grupo maravilloso. Bueno, María Imelda, tienes configurado tu perfil para que no se hagan publicaciones, por eso no puedes. Ok, ya voy a arreglar eso. Milena, hola, Milena. Milena, ¿dónde andas, Milena? Me dijiste que me ibas a llamar y no me has llamado, Milena. Yo no me estreso porque estoy en mudanzas. Ni hambre me da. Marta, ¿dónde andas? Marta. Marta anda perdida. Tú puedes, pero tú misma lo configuraste. Ok, listo. Así es la vida, exactamente. Take it easy, man. Take it easy, man. Interesante lo que compartiste de la depresión, que es fundamental la interacción social y psicoterapia. María, debemos de vaciar todos los recuerdos traumáticos que se almacenan en la amígdala para procesarlo y que se queden en el hipocampo. Mira, Vane. Mira, Vane. No tienes que romper nada, no tienes que pelear con nada, no tienes que botar nada a la basura, no tienes que vaciar nada. No vacies nada. Lo único que tienes que hacer es crear nuevos circuitos neuronales. Vanesa, me copiaste. Y entonces que se quedan en el hipocampo. En el hipocampo llega tu presente y si sabes gestionar el estrés se libera el hipocampo porque el hipocampo cuando estás estresado y cuando estás con todos esos problemas se te tapa. ¿Ya? ¿Te queda claro? ¿Me dices? Sí, me quedó claro lo del estrés. No vacies nada. No vacies recuerdos traumáticos que se almacenan en la amígdala para procesarlo y que se queden en el... Eso es una forma diferente, una perspectiva diferente, pero realmente en lo que yo sé no hay que pelear, no hay que vaciar. Simplemente acepto. Recuerda que a lo que te resistes persiste. Recuerda que si luchas no vas a ganar nada porque estás generando una negación. Acepto. ¿Tengo recuerdos traumáticos? Sí. ¿Fui una niña violada? Sí. ¿Fui una niña abusada sexualmente? Sí. Fui una niña que me abusó el papá, la mamá, los hermanos, los tíos. Me tocó una situación muy difícil. Me tocó ser prostituta cuando estaba joven. Sí. Me tocó cosas dolorosas que le suceden a los niños. Sí. Pero... Pero... Acéptalo. Y ya. Listo. Pero no lo tienes que vaciar. Es muy fácil hablar, pero en la vida es muy diferente, sí. Una cosa es hablar. Uno se habla muy lindo. ¡Ah, no! ¡Qué belleza! Sabes que ya no comparto tu video. Siempre te estresa. Sabes que ya no compartas tu video. Siempre te estresa. Sabes que ya no compartas tu video. Siempre te estresa. ¿Y entonces qué hago? Me quedo así. No lo comparto. O ustedes me ayudan a compartirlo. También puede ser. Esa puede ser una manera. Bueno, si es una rabieta de mi niño interior. Exactamente. Es una rabieta de mi niño interior. Pero es importante darte cuenta. Ahí está mi joven de 19 años, el que sí puede escuchar decir todo. ¡Ah, bueno! ¡Listo! Entonces, tu joven de 19 años, es importante que también aprenda a gestionar el estrés. O sea, realmente vale la pena. Ansiedad y estrés. ¿Qué viste en mí? ¿Viste frustración? ¿Viste desesperación? Y una berraca paisa. Ok. Mañana vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre estrés, entre frustración y entre ansiedad? Mañana vamos a trabajar eso. ¡Listo! Adriana, hola, ¿cómo estás? Ya no compartas. Sí, esa sería como una buena solución. No voy a compartir. Ay, no mentiras, es que no soy capaz. Yo vi una actriz que estaba preparando el tema de hoy. Gallito. Anda, Anemuriel, ¿cierto? Le del calentamiento de la actriz para el drama de hoy. María, respira muy profundo y sigue con tu transmisión. Me gustó. Me reí con el drama. Me encanta. En mis horas de novela. Eso es una novela, claro. José Chinchilla, hola, ¿cómo estás? Toma agua, ponte de pie, respira, estírate hacia arriba y abajo y once veces. Y eso es simple. Mira, te voy a poner aquí las diez cosas que puedes hacer. Yo creo que ustedes ya las descargaron. Pero de todas maneras, aquí te lo voy a colocar gratis. Es gratis. Yo todo lo doy gratis, ¿no? Todo lo doy gratis, no. Mi hora vale cien dólares. La que quiera una coaching conmigo, una hora vale cien dólares. De resto, este video es gratis. Pero mi hora, no. Yo la hora mía, esa sí vale plata. Porque una hora de coaching mío, eso es una hora de cosas buenas y buenas y buenas. Bueno, pero tampoco mucha agua. Ah, ya lo que me dieron ganas fue de ir al baño. Ya lo voy a comportir cuando ya se te quite el estrés. Esa es una buena manera de educar porque es darte una recompensa para mejorar. Perfecto. Muchas gracias. Debes de ir al casting para una novela. Marimela, el espejo de la vida real. Así que le voy a poner al drama. Claro. Póngale al drama y verá que... Imagínese que yo con mi esposo y yo... Yo le hago drama a él y yo... Usted no me mira. Usted me ignora. Estoy enojada. Y yo misma le digo así. Estoy enojada. Es que usted no tal. Y él me mira y me dice, ¿qué pasó? Y yo, que cuando llegó no me dio un pico. Y estoy brava. Entonces es bueno cuando haces ese drama. Hagan drama, pero consciente. Descarga la energía con los pies. A ver, descarga la energía con los pies descalzos pisando la tierra. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Pisando la tierra. Pisando la tierra. Exactamente. Lupita, sí, me faltó eso. La reverencia a la tierra. No se les olvide que la tierra es sagrada. No se les olvide que nosotros tenemos... O si no, ¿por qué el Papa le da besos a la tierra? Yo no... Yo, ¿por qué el Papa le dará besos a la tierra? ¿Usted lo ha pensado? Está raro. Algo raro hay ahí. Bueno. Bueno, ¡a qué bueno que vamos aprendiendo! Dice Gladys. Baré dice, ¿cuándo vienes a Colombia? Voy el 17 de... Voy a poner ahí la foto. Ahorita la pongo el 17 de marzo y el 27 voy a hacer un evento. Ya llegó. Eso, muy bonita. Eso. WhatsApp. Sí, mándame la frase. Voy a mandarles por WhatsApp. Privado la oración. Obesidad y depresión. Sí, se me corta el internet. Qué pena. Hola, Laura. ¿Cómo está mi Laura hermosa? Gladys Del, te vayas a estresar por el internet. Si te estresas, ya sabes cómo salir de ese estado. Ok. Gladys Del, no te vayas a estresar por lo del internet. Y si te estresas, ya sabes cómo salir de ese estado. Exactamente. Ya tenemos una herramienta y ya la podemos usar y ya podemos darnos cuenta. Exacto. Lupita Mori. Tan linda. La gracia trataré de no, de no estresar con el corte del internet. Y si no, acepta el estrés. Sí, güeputa, me estresé. Ya. Ah, punto. Y luego haces el proceso. Ya no tarda en marcar mi papá. Despacito. Con las habilidades cognitivas, la imaginación. Exactamente. En las habilidades cognitivas está la imaginación. Lo que pasa es que está dentro de la percepción. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante cuando estemos trabajando la imaginación. Lo que pasa es que vamos como por partes. Porque un cerebro estresado no puede manejar la imaginación. Sos vos. Esa es Maribel la pensativa. Gracias, divina. Hablando muy paisa. Ah, sí, estoy paisa hoy. Sí, vivo estresada, pero ya voy aprendiendo a vivirlo y a enfocarme. Exactamente, Gladys. Vas aprendiendo con las técnicas que te voy dando. Vas aprendiendo. Sobre todo, no se trata de leer más, de aprender más cosas nuevas. Se trata de aplicar lo aprendido. Hola, Adriana. ¿Cómo está mi Adriana hermosa? Me encanta cómo explicas tan natural, divina. Sos un ser divino, Maribel. Maribel, gracias. I love you so much. I know, I know, I know. Yo sé que soy un ser divino, hermoso, precioso, pero casi no me lo creo. Si la divinidad está conmigo, sí soy un ser hermoso, maravilloso. Por eso aprendí que cuando empecé a dar esta información sin pensar en retribuciones, sin simplemente lo único que quiero es darte lo mejor de mí, en ese mismo momento como que me cayeron los 20, los 40 y los 50. Aprendí que el estrés hay que experimentarlo, observándolo y superándolo. Entonces, hay que experimentar, hay que observar y hay que superarlo. En lo personal, tiendo a reprimirlo. Reprimir no se puede, Lupita. No reprimas, por favor. Por favor, vívelo, siéntelo. A lo que te resistes, persiste. Eso, métanselo en la cabeza. Esa frase me gusta mucho, tengo que copiarla. ¡Ay, María, María! Llegó María. Ay, no sé si María está aquí. Te sigo viendo un momento porque ya enseguida voy a terapia. Listo, mi muñeca hermosa, te quiero mucho. Aprendí que la rabia, el estrés, hay que expresarla, no guardarlo. Porque hace más daño. Pero vivirla y dejarla ir. Exactamente, Vane. ¿Vivirlo? Estoy puta, sí. Me enojé, sí. ¿Y por qué? Porque la, 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 y hago una loquera. Pero no mato ni como del muerto. O sea, sí, estoy enojada. Es que me molestó que llegaras tarde. Sí, es que me enojé porque me dijiste que venías a las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde y no has llegado. Sí, es que me molesté porque yo me arreglé. Me vestí, me puse linda para ti y no apareciste. ¿Y cómo quieres que me, que te encuentre? Ay, pero es que usted no está pues en un programa de relajación. ¿Cuál relajación? Ahí no me están enseñando a que me relaje de esa manera. Ahí me están enseñando a que yo exprese mis emociones. Y estoy enojada. Pero ¿sabe qué? Voy a tomar agua. Voy a respirar profundo. Le voy a pedir al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo que entre en mi cuerpo. Le voy a decir que me rindo, que no lucho más y que la divinidad está conmigo, mi amor. Te amo mucho. Punto. Yes, yes. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo del berrinche fue naturalito. Ese fue naturalito total. Lupe, naturalito. Ese no hubo que hacerle. Eso fue en verdad. Vane dice, yo siempre decía que yo no me estreso. Y hacía lo mismo que Lupita. Pero ya no más. Me rindo. Exactamente, Vanessa. No te, no te, no te, ¿cómo te digo? No restrinjas. No quieras aparentar lo que no es. Es eso. Es eso. Es punto. Ahí está el ante de ustedes. Maribel, es que estás en vivo, estás en directo y estás enseñando. Ay, sí, pero es que entonces me voy a volver como una momia. No, yo no quiero ser momia. No, yo quiero ser marimenda. Punto. Adriana, prolongación, acumulación, resultado, igual, explosión. Exactamente. Exactamente. Cuando usted prolonga, cuando usted acumula, lo que hace es que explota. Y no vamos a explotar. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo que sentimos. Eso no me gusta. A mí no me gusta eso. Es que, es que como así. O sea, no, no lo permito. Es que no está en mí. Ah, pero entonces usted, si no le gusta bien, ok, para que me acompañe estoy yo. Yo no necesito a usted, ni a usted, ni a usted, para yo sentirme acompañada. Ay, como vamos a hablar de lindas las mujeres a los hombres. Ay, quieren que les haga una escena con los hombres. No, mañana. Ok. Si yo ahora veo que no pudo, salgo de ese lugar y miro al cielo, respiro. Trato de que mi mente afloje. Una cosa, Gladys, muy importante. A veces creemos que nos tenemos que alejar de las personas negativas. No, 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 no. No se trata de alejarse. Porque entonces yo ya me hubiera separado como por quinta vez. Porque entonces yo ya me hubiera, a mi hijo le hubiera mandado quién sabe pa' dónde. Porque entonces al perro le hubiera mandado quién sabe pa' dónde. Entonces a mi papá le hubiera mandado quién sabe pa' dónde. A mi mamá la hubiera mandado quién sabe pa' dónde. A mis amigas las hubiera mandado. No, o sea, no estamos cambiando de amigas, no estamos cambiando de papá, no estamos cambiando de esposo, no estamos cambiando de nada. Estamos aprendiendo a amarnos y cuando yo me amo, esa misma persona que me odiaba me va a amar. Otro día se los explico, si quieren que se los explique y si no mañana se los explico y si no lo anotan que podemos trabajar esa parte. A lo que te resistes te sometes, a lo que aceptas me transformo. Por favor, y sométanselo acá, 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 en todas partes, ya no peleen con nada, con nada, con nada. Acepto, 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 acepto. María, ¿qué? Pero es que ¿cómo vas a aceptar? Eso se llama, no, 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 tranquila, acepto, 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 acepto. Yo no voy a luchar más porque cuando tú aceptas, cuando tú aceptas, estás uniendo, mira, es este ejercicio. A ver si lo entienden de esta manera. Cuando tú aceptas lo malo que hay en ti, acepto lo malo y acepto lo bueno. Acepto, 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 acepto. ¿Qué pasa cuando tú aceptas? Mira, ¿qué pasa cuando tú aceptas? Acepto, acepto que eres malo, acepto que eres vicioso, acepto que eres drogadicto, acepto que eres, que eres ladrón, acepto que eres matón, acepto que eres infiel, acepto que eres cacorro, acepto que eres lesbiana, acepto que eres malo, acepto que quisiste, acepto, yo lo acepto, acepto, ya no lucho más, la divinidad está conmigo, ya, 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 y no te tengo que perdonar, me perdono, y cuando yo ya comprendo todo, no tengo que perdonar. Esa es otra cosa, si tú comprendes que fue necesario la mala en tu vida y que fue necesario la buena en tu vida, tú comprendes todo, y cuando comprendes no tienes que perdonar. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Se me hace agua la boca! ¡Eso es una belleza! Con razón llega un momento en el que exploté, claro, por acumular y guardar, ya no soltar y soltar. ¡Claro! 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 ¡Exactamente! Es que tenemos equivocados los conceptos. Y les digo una cosa, esto no lo enseñan en la universidad, esto no lo enseñan en psicología, esto no lo enseñan en la universidad, el psicólogo habla diferente, ¿sí o no, Vane? Vane, el psicólogo habla diferente, bueno, no estoy hablando mal de los psicólogos, no estoy diciendo que yo sea mejor que la psicóloga, estoy diciendo que yo lo vivo, que yo lo practico, que es diferente. Gracias, Lupita, y me estoy transformando. Con razón llega el momento en el que exploté, claro. Bueno, gracias, Lupita, y me estoy transformando. Voy entendiendo. Perfecto, Gladys, me encanta. ¿Has mandalas? Eso me ha funcionado. Sí, aquí tengo, aquí tengo mis mandalas, están dentro de mi, 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 ¿cómo es que se dice? Dentro de mi prioridad. Aquí las tengo. Esas me han funcionado. A mí, no, y sabes que también me está funcionando esto, dibujarme, entender cómo funciona el cerebro a corto plazo, a largo plazo. O sea, estoy tomando el mismo libro de todo es posible, inventa tu futuro, pero aplicándolo al cuerpo gordo. Ok, no, realmente el estrés no es fácil, pero voy aprendiendo gracias a ti. Sí, el estrés no es fácil, la depresión no es fácil, la ansiedad no es fácil, pero lo podemos manejar, o sea, lo podemos trabajar. Sí, el estrés es la consecuencia física del estilo de vida frenético que estamos construyendo. Estamos construyendo, estamos construyendo un estilo de vida fatal. Mi hijo que apenas tiene 21 años, qué pecado, ay, me va a empezar. Y yo digo, ay, pobrecito mi hijo en la vida que le espera. Ay, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Pero bueno, él lo tiene que vivir. No lo... Renacimiento. Esa palabra me encantó. Voy a poner esa palabra en... Miren todo lo que he dibujado. Cada día voy mejorando. Estoy jugando, estoy a lo niña. Renacimiento. Ay, qué risa. ¿Cómo les pareció los dibujos? Eso me encantó, Renacimiento. 51 años. Gladys, tú eres la abuela del futuro. Eres una abuela millonaria, saludable y feliz. Sí, señora. Vamos a tener las tres. Y... Sí, señora. Maravilloso ver así nuestro futuro. Claro que sí. Somos las mamás del futuro. Somos las abuelas del futuro. Somos las mujeres del futuro. Y como tal, nos tenemos que preparar. Porque si no, vamos a hacer las muertas depresivas del futuro. Que padre, si nos hubiéramos conocido esta información a los 26 años. No, pues seríamos unas duras, Lupita. Seríamos unas duras. Pero ya somos duras. Porque somos unas mujeres que rompimos muchos paradigmas. Somos unas mujeres que fuimos capaces de salir adelante, de trabajar, de ser empresarias, de ser amas de casa, de ser mujeres que no dependemos económicamente de los hombres. Somos mujeres, somos mujeres berracas, somos mujeres echadas para adelante, somos mujeres inteligentes, somos mujeres que tenemos palabra, que tenemos voz, que tenemos voto. Somos mujeres berracas. Entonces, Gladys, usted es una mujer muy berraca. Gladys, usted es una mujer que es madre, empresaria. Es una mujer que ha sido hombre y mujer en el hogar. Que vamos a hablar más adelante de las energías femeninas y de la energía masculina. Que si nosotras somos unas duras. Lo que pasa es que no sabíamos que el futuro se crea. Pensábamos que el futuro era mañana y resulta que ya sabemos que el futuro se crea hoy. Exactamente. Somos unas duras, unas duras. Hola, Lore, ¿cómo estás? Sí, amarnos, respetarnos, expresarnos. Expresarnos. Acuérdense las cuatro llaves del merecimiento. Yo tengo que expresarme. Yo tengo que experimentar. Yo tengo que integrar. Y yo tengo que trascender. No se les olvide esas cuatro llaves. Vane dice, ha sido. Sí, ha sido. Sí, así. Ha sido, María. Gracias. Han cambiado conmigo. No hay que cambiar a las personas. Yo misma soy un diablo y yo misma soy un angelito. Yo misma soy una hijueputa. Yo misma soy una mujer muy querida. Yo misma soy mala amiga y yo misma soy buena amiga. Yo misma soy buena y soy mala. Usted puede sacar de mí lo mejor, pero puede sacar de mí lo peor. ¿Qué hago cuando yo me comporto mal con las personas? Saco lo malo de ellas. Entonces, no se trata de cambiar a las personas, que es otro concepto negativo, pienso que no funciona. Ay, aléjate de él. Él no te conviene. ¿Cómo así que él no te conviene? Es que él está dando lo peor de él porque tú tienes lo peor de ti y se juntó lo peor con lo peor. Pero puede ser que él tenga lo más lindo de él y te lo puede dar a ti, a lo más lindo de ti. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Hola, Jackie. ¿Cómo está? Llegó Luisa. Llegó Luisa. Eh, eh, eh. Ay, ¿qué irán a decir las otras? A las otras no les hace tanto, tanta fiesta. Jackie, ¿qué dirá? Y a Luisa le hizo fiesta y a mí no. Llegó Jackie, llegó Jackie. Ay, ¿cómo así que estaba trabajando mi muñeca linda? Debemos canalizar todo de una forma adecuada. Exactamente. Luisa, te extraño. Bueno, mis muñecas lindas, hemos terminado. Muchas gracias. Las quiero mucho. Voy a hacer mis mandalas. Voy a continuar con este proceso de educación, de inteligencia emocional. Estoy feliz. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Ah, no, 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 no. Acuérdense que mañana, mañana voy a manejar porque voy a una hora de acá. Entonces, mañana, mañana me acompañan, pero manejando. Listo, mañana hago el evento, pero no desde acá, sino que me voy a ir manejando. ¿Qué tal? Mañana les va a tocar conocer New Jersey. Bueno, mañana nos vemos, chao. Suerte. ¡Chau!